Julián Palombo Sacedo, presidente de los Comerciantes Farmacéuticos de México. Esta organización se fundó el día de hoy precisamente aquí en Tijuana. ¿Cuál es la motivación que lleva a esta nueva agrupación? Efectivamente, es una asociación de farmacéuticos que nace con la inquietud de todo el sector farmacéutico en el sentido de que hemos tenido varios factores que han mermado nuestras ventas y esto pues con la misma inquietud que traíamos y la desesperación porque las ventas se han bajado pues nos conformamos y nos reunimos varios empresarios la semana pasada y hoy de nueva cuenta en una segunda reunión donde se tomaron acuerdos y uno de los acuerdos principales fue el nombre de la farmacia que como ya les comenté a los comerciantes farmacéuticos de México con la idea de que nos vamos a constituir. Estamos ya en vía, ya hay un delegado que se va a encargar de protocolizar las actas de asamblea y protocolizar la nueva mesa directiva que se eligió esta mañana y esto pues es precisamente para aprovechar la experiencia de todos y cada uno de los farmacéuticos para llegar a acuerdos que puedan estos coayuvar con la Secretaría de Salud así como con las autoridades de los tres órdenes del gobierno para manera tal de que cuando se vayan a tomar decisiones que de alguna manera afecten los intereses y la comercialización de los negocios que en su mayoría pues son negocios independientes y familiares que pues si no hay una unión, si no hay una voz que representa a este sector pues difícilmente a veces se pueden lograr solucionar estos problemas. Aquí no hay distinción de farmacia, no, cualquier farmacia independiente o cadena que se quiera afiliar a esta nueva asociación es bienvenida. Aquí la idea es de que hagamos un solo frente para pues coayuvar con las autoridades que hagamos un solo frente para hacer uniones de compra y abaratar costos de los medicamentos para tener medicamentos con precios más accesibles para el pueblo que hagamos un solo frente para llevar a cabo talleres de exposiciones talleres de capacitación a los farmacéuticos y algunos otros eventos que nos puedan beneficiar para la profesionalización de los mismos farmacéuticos y ser más eficientes en el servicio hacia el público así como también conocer cuáles son las disposiciones de gobierno cuáles son las leyes que nos rige la ley general de salud y conocerla para manera tal de no incurrir en alguna situación que pudiera implicarnos alguna sanción económica o cierre de nuestros comercios. Esa es precisamente porque hay mucho desconocimiento por muchos farmacéuticos de lo que marca la ley y de lo que es la realidad y de ahí que pues esa es la idea de conformarnos de seguir esa dirección para... ¿Qué tanto les ha pegado el asunto este de la restricción por la venta de medicamentos sin precios? Pues mira, aquí en corto, independientemente de todos los factores que ya venimos arrastrando desde el 2001 o de los dos últimos factores que nos han pegado y nos han mermado las ventas es principalmente la restricción de depósitos en dólares en los bancos mexicanos a manera tal de que pues un porcentaje, vamos a hablar de un 50% de los medicamentos que se expenden en lo que es la zona río, área de revolución, zona centro y en las mismas colonias que familiares o amigos que visitan a los residentes tijuanenses en las diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad de Tijuana pues cuando aumentan las ventas es cuando tenemos visitas de los ciudadanos de aquel lado de la frontera y si nos han mermado en un 40% la venta de nuestros medicamentos a raíz de estos dos factores que estamos comentando que sería la restricción de los depósitos en dólares y la restricción de la venta de antibióticos que ahora se hará solamente con la presentación de una receta médica ¡Gracias! ¡Gracias!